Mis queridos perro de vas, antes de comenzar con este video quiero recomendarles el canal de mi amigo Jared Nicolás Ya lo conocen, el una vez nos tiró un parote con el cachetes y ahora lo volvió a hacer Y otra cosa, acaba de comprar un Jetta Turbo por 300 dólares La neta es que está bueno su video, es un buen proyecto el que acaba de agarrar No se olviden, aquí abajo les voy a estar dejando el link para que vayan directo a su video y le comenten algo chipocludo Así es, aquí les dejo unos segunditos para que se den un quemón ¡Fuga! ¡Suscríbete al canal! Este switch les voy a enseñar como hacerle para que no se caliente, que le deben de poner y todo ese pedo Además le vamos a poner luces LED que también nos regaló el buen amigo The Dark Side LED Aquí abajo en la descripción van a estar sus redes sociales para que vayan, lo sigan y vean que es el material que maneja Otra cosa, este switch de luces también me lo envió la bandota de refaccionarias Mario No lo pasé ese día, ¿por qué? Porque quería enseñarles este proceso Yo tampoco lo sabía así es que estuve investigando si solamente se podía conectar así el switch tal cual Y me dijeron que no, que tenía que ponerle un relevador para que no se calentara tanto el switch Porque ya que estos tienden a sufrir de quemaduras sobre calentamiento y se van quemando poco a poco Entonces es lo que vamos a hacer ahorita y no se diga más señores, vamos a darle fuego a la burra ¡Fuga! Aquí estamos, ya aquí está el switch, permítanme, le voy a mostrar Le voy a mostrar que pues este switch en definitiva se está cayendo a pedazos, ya no sirve Y nosotros le vamos a adaptar los neblineros Se los vamos a añadir porque adaptar no, ya que sí tiene los orificios o el lugar en donde van colocados esos neblineros Tiene por acá el dimmer que es el que aumenta o disminuye la intensidad de luz en nuestro clúster Entonces lo que nosotros queremos hacer es aumentarle el paso de los neblineros ya que este nada más es de dos pasos Este enciende las luces principales sin ningún problema, luces junto con los neblineros Así es, eso les voy a enseñar ahorita Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente Le vamos a quitar esta tapita, yo ya la aflojé, esta tapa ya estaba mal, venía pegada con silicón Ya la quitamos y vean, esta parte de aquí ya se está quemando Así es que pues hay que tener cuidado con eso porque es lo que queremos evitar precisamente al ponerle el relevador a este switch Bueno, a este no, al que vamos a instalar Ahora, no sé si ustedes alcancen a ver, de este lado tiene una pequeña pestañita Que es la que, déjenme ver si alcanzo, no se alcanza, mira Pero es la que ayuda a empujar esta parte del switch para poder salir Bien, entonces ya lo sacamos, lo único que tienes que hacer es jalarle, picarle De aquí sí tienes forma de picarle o empujarlo hacia el frente Tener muchísimo cuidado porque se puede romper, se puede dañar Ahora lo que vamos a hacer es retirarle este arnés, se lo voy a sacar Me es imposible hacerlo, creo que con una sola mano Esperen, déjenme ver si puedo Ahí está, soy una pirinola Bueno, pues ya quedó, ya lo quitamos y vamos a proceder a instalar el otro switch Creo que esto también se me va a dificultar un poco, permítanme De este lado también tenemos el dimmer y por aquí tenemos, si no me equivoco Es el nivelador de las luces de niebla, algo similar al dimmer Pero no lo tenemos, así que este hay que conseguirlo más adelante Vamos a ocupar un relevador de cuatro patas y en este caso yo compré tres metros de cable Espero haberle calculado de forma correcta, pero según yo con eso nos alcanza Ahorita les voy a explicar ahí adelante cómo se le va a hacer todo el desmadre Pero mientras, de este lado vamos a utilizar un checador de corriente Vamos a identificar la luz o el cable que nos dé la corriente Cuando accionemos el switch a la parte de los neblineros Ya tenemos aquí el checador de corriente No me había percatado, pero está más oxidado que mi corazón baby Y tú rechazándolo Vean, lo vamos a poner de esta parte de aquí Vamos a agarrar una tierra Esta parte es la efectiva siempre También ya está pues casi quedona Ahí alcanzan a ver perfectamente, ya enfoca bien Vamos a checar cuál es el que nos da corriente con la parte de los neblineros activados Bien mis niños, me acabo de ir a echar un taco porque me estaba estresando Si me ven un cilantro o algo por ahí en el buche Una disculpa de antemano ¿Qué estábamos haciendo? Estaba buscando cuál era la corriente que nos iba a dar para los faros de niebla Pero no estaba, no aparecía Se supone que al prender el switch estos indicadores nos debe de iluminar el indicador de LED Pero no pasa eso Entonces pues sí, la neta es que no sabía qué pedo Y le pedí ayuda a mi amigo Dani Él es Daniel Montes de Oca, un ex compañero de donde yo trabajaba antes Y se la sabe para esto de los rollos eléctricos Entonces, y me estaba ayudando con eso ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Es alimentar uno de estos pines del arnés que no tiene cable Si se dan cuenta ustedes, aquí en el 12 no tiene, en el 10 no tiene Sí cuenta la parte del switch y esta de acá no tiene nada ni aquí ni en la parte del switch De por acá atrás también hay otro que no tiene Entonces les voy a enseñar cómo alimentamos Agarré un cable de aquí hacia la batería en el positivo Para que le llegara corriente y saber cuál de estos que no tiene le hace falta Entonces ahorita les voy a mostrar cómo conecté Para que vean que ya enciende esta parte de los neblineros Y ya se activa al dar la parte del jalón Si se ve, ahí está Sumimos y ahí se deben de apagar los neblineros Jalamos y ahí deben de encender Entonces dejen, les muestro para que vean que sí se ilumina Bien, aquí tenemos nuestra parte del cable Ya lo fui a conectar en esa parte de allá de la batería En el positivo Ahora vamos a conectarlo en esta parte de aquí Y el que yo encontré, el 12 Así es, vamos a conectarlo aquí Aquí tiene una laminita en la parte del switch Y vean, aquí ya nos está alimentando Ahí está conectado el cable Es exactamente en el número 12 Como lo podemos ver Ya nos está alimentando Entonces ya no hay ningún problema Sacamos Y ahí enciende la parte de los neblineros Que es la función que necesitamos Para que allá enfrente nos encienda Y tengamos la opción de apagarlos Si no los queremos O volverlos a encender Para que se encienda junto Con las luces principales Ahora bien, aquí no ha acabado el business Todavía le queda trabajo por hacer Ahora sí encontrar La otra corriente Vamos a llamarlo así En donde nos va a hacer la función Porque aquí solamente estamos alimentando Vamos a encontrar ese cable O esa alimentación Vaya que nos va a lograr Prender o alimentar Los neblineros Ok amigos Pues ahí ya lo encontramos Si pueden ver Ahí está adentro La parte del switch Jalamos Y encienden nuestros focos En este caso Esto sería lo que pareciera Nuestros neblineros Ahora lo sumimos Y nos hace la función De apagado Ahora lo que tenemos que hacer Es conectar el relevador Para que no se nos esté Sobrecalentando nuestro switch Vamos a puentear La corriente que sacamos Esta corriente la puenteamos Con una corriente Que nos dé aquí Solamente al abrir Nuestro switch Acá de ignición Al abrir nuestro switch Nos va a encender Igual la lamparita Con nuestro checador Vamos a buscar En alguno de estos En este caso Yo ya lo identifique Y voy a ponerlo En este de aquí El blanco con negro El que está debajo Del pin número 9 Entonces Vamos a conectarlo Vamos a hacer el puente De aquí para acá Y ahorita les digo Como vamos a conectar El relevador Lo que hice Le añadí un poquito más de cable Aquí terminé Añadiendo La corriente que sacamos Para que nos alimente Nuestros faros Y lo volví a unir Hasta acá Ahí quedó al final ¿Por qué lo hice? Porque ya les dije No alcanzaba el cable Y además Hacía mucho bulto Unir los dos cables Con uno Entonces el termofil No alcanzaba a entrar Y no alcanzaba a aislar Y ahora sí Ya conectamos el arnés Y como podrán ver Esta parte de aquí No se alcanza Ahí está Ahí está prendido Jalamos Y nos va a accionar El otro Listo Ahí está el color verde Y el color naranja Ya nos accionaron Apagamos Y se apagan los neblineros Es lo mismo Que nos va a hacer Allá enfrente Al final les voy a estar Mostrando los focos Ya como quedan Con sus luces LED Como se ven en la noche Miren mis niños Mis linduras menores Está el perro calorón Y como no con todo gusto Este techo es un parir ¿Qué vamos a utilizar Para conectar el relevador? Obviamente Un relevador De cuatro patas Zapatas O terminales Para añadir cable Y conectarlo A las patitas Del relevador Y un fusible De 10 amperes Esto es lo que vamos a ocupar Además de cable Obviamente Ese se va a necesitar Para hacer las conexiones Necesarias No se digan más señores Y vamos a darle Fuga Pasamos el cable No se si se alcancen A percibir Que por ahí Está atravesando Y hay un hoyito Pero este arnés No me deja ver Ahí está Ahí se alcanza a ver El hoyo En donde está Ahora si que El hoyo En donde está el cable La fisura Para que vean Que es ese Ahí está Ahora que es lo que dice Aproveché esta parte Y pasé el cable Por de este lado Estoy aprovechando Todas las grapas Que tiene Es esta Es esta de aquí Y corre por debajo De la batería Ahorita lo vamos a ocultar Bien para que no se vea Y vamos a sacar Una de las corrientes Que va hacia el relevador Que es la corriente De los faros La tierra Ahorita les voy a enseñar En donde la vamos a colocar De donde la vamos a agarrar Y el otro cable Vamos a sacar uno Que va de la batería Al fusible de 10 Que también compramos Entonces ahorita les enseño Y ya que esté terminado Les explico más a detalle Como se conectó cada uno Listo mis queridos perro de abas Ya quedó al fin Ayer tuvimos un pedísimo Hoy es otro día Como verán Ahí está el serenito De la mañana Qué rico solecito Bien a gusto Y hoy es día de evento Pero eso es otra historia Así es Vean Ya conectamos el relevador Ya sacamos todas las líneas Que se tenían que sacar Ya se conectó todo Y les voy a resumir Rápidamente Qué fue lo que pasó Y qué fue lo que hicimos De este lado Unimos Puenteamos El pin que adaptamos Que es el número Chequen Anótele bien Porque luego no quiero Que me anden ahí preguntando Y luego Qué hiciste Porque aquí se los estoy diciendo Es el número 12 El pin número 12 Del arnés No tiene Ojo No tiene Hay que ponérselo Si no saben cuál es el pin O a qué me refiero Son precisamente Esas laminitas Que se ven ahí al fondo Son las que agarran Estas pequeñas paletas De metal Así es En el 12 No tiene Entonces hay que añadirle Uno de estos Precisamente ¿Cuál es el que nos activaba Este LED? Este indicador verde Porque normalmente Nada más prende este O ni prende Entonces Ese pin Es el que nos da la señal O nos da la corriente Para este indicador Aquí está el jalón Ahorita ya les voy a enseñar Cómo se ve funcional Ayer ya no pude grabar La cámara me estuvo fallando No sé qué pasó Y tomé algunas fotos Y unos videos sencillos Con el celular Eso se los voy a estar poniendo Al final Para que le echen un ojo De cómo se ve en la noche Vaya que iluminan Bastante perrón Por cierto La neta es que Ando todo chamagoso Porque me acabo de levantar Son las 7 de la mañana Me levanté a lavar ropa Porque no tenía ropa No tenía que ponerme Para el evento De los 100 mejores El día de hoy Muchísimas gracias A mis amigos De Dark Side LEDs Que se mocharon Se mutilaron Neta Se acas Se pusieron la del Puebla Con esas luces Muchísimas gracias Mis reyes Están bastante económicos Llegan al siguiente día Sin pedos Llegan hasta tu casa Te marcan Que onda Ya estamos aquí Cosa que algunos otros No hacen Neta Se rifan Los precios son Bastante accesibles Coticenlo con ellos Por aquí abajo Les voy a estar dejando Sus redes sociales Para que vayan Coticen y les compren En serio Que valen la pena Al principio yo pensaba Que no servían los focos Pero dije No puede ser posible Si mis amigos La neta es que se rifan Y si efectivamente Todos los dos juegos Los dos sets de LEDs Que me mandaron Sirven sin pedo Que nos huele Bien Entonces Esta alimentación Esta precisamente La 12 Es la que nos da Esa señal Porque originalmente No la trae Y si la llega a tener Que mejor Neta se ahorran Un pedísimo Ahora bien Aquí no le he encintado Porque quiero mostrarles Esta La puenteamos Con la luz Que viene del switch Esta nos alimenta Del switch Si nos damos cuenta Al estar checando Con el probador Al abrir Tu le vas a estar picando Pones a tierra Tu caimán Y la punta del probador La empiezas a picar En cada uno de los pines La que te de luz La que te de indicación De luz Es la que te va Es la del switch Vaya Es la que nos está Indicando Que viene la corriente Directamente del switch Y estamos hablando Precisamente Del switch de ignición Ahora una vez que ya tenemos Este puenteado Junto con este Vamos a buscar El que nos de la alimentación A la hora de hacer El jalón De nuestro euro switch Que cual es En este caso Es el número 13 Un cable gris Con amarillo Y de aquí Se viene lo bueno Es bastante fácil Esto no hay ningún Pierde De aquí se viene lo bueno El relevador Este relevador Es de cuatro patas Como se los dije a un inicio Y tiene los siguientes números Se los voy a estar dejando Aquí en pantalla Para que le tomen Un screenshot O para que Lo vayan apuntando En alguna libretita Si ustedes quieren La neta es que yo no sabía Tenía idea más o menos De cómo se podía conectar Aquí en el arnés Del switch de luces El que trae originalmente Y los siguientes números Que contiene En cada patita Ese relevador Es el 87 85 30 Y 86 ¿Qué vas a poner en el 87? El positivo Que va directo A la línea de los faros Ese es el que vas a poner En el 87 Después vas a sacar Una línea del 85 Al cable De cavidad Es decir Al cable Que les mencioné Hace un rato El que es gris con amarillo Por ahí pueden ver Esa línea Que va al relevador Y del relevador Al cable gris con amarillo Que es en la cavidad Número 13 Ahora El número 30 Es un positivo Una línea Que vas a sacar Con un fusible De 10 amperes El que ya les había mencionado Ahorita se los voy a mostrar Y ese va a ir directo A la batería Al positivo De la batería Ahorita les muestro Cómo saqué Todas y cada una De las líneas La otra Es el 86 Que va A la tierra De chasis Esta parte Lo puse yo aquí Para que vieran Lo puse así Para estar haciendo pruebas Ya ahorita lo voy a acomodar bien Siempre y cuando Esté tocando Algún tornillo La carrocería Este Alguna tuerca O cosas así Que estén tocando La carrocería Esa es una tierra Para tu chasis Y así queda No nos prendían Los focos Y no sabíamos Qué estaba pasando Le repasamos Intercambiamos Porque a lo mejor Estaban intercambiadas Sierra y positivo Y no nada Checábamos con el probador Y nos mandaba corriente Pero el principal Que iba de positivo Hacia los faros No nos mandaba corriente Entonces ahí estaba Estaba raro Allá adelante En los faros Ya se habían colocado Las tierras De cada faro Y si nos indicaba Que estaba llegando Que había tierra Que estaba bien Pero corriente No llegaba Que era Una patita Del relevador Estaba mal Entonces le hablé A mi amigo John Porque ya no sabíamos Danny ya no sabía Qué carajos Estaba pasando Ya no sabíamos Qué hacer Y le pregunté a John Que es el buenazo En la eléctrica Ahí con Stuck Y me dijo Wey ¿Por qué no intentas Cambiar el relevador Y prueba con uno De los que tienes Allá abajo En tu caja de fusibles Al querer yo quitar Esta patita Que era la que nos estaba Falseando Al quererla quitar Hacía como falso contacto Y vi que prendió La luz Entonces dije Ah jale Aquí está el pedo Y sí Efectivamente Estaba mal Estaba haciendo falso contacto Lo conectamos bien Y así es como se ven Ahorita es de día Pero creo que se va A alcanzar a apreciar Día de la luz Y así es como se va Cuando te quedan Y así es como se va Ahorita es de día Y así es como se va Y así es como se va Y así es como se va Andate Ahorita es de día Y así es como se va mis queridos perro de abas justamente estoy terminando de editar este video espero que les haya gustado mucho y que en verdad les sirva si quieren saber en donde adquirir su euro switch, su switch de luces, su switch de tres pasos como el que acabamos de instalar aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link para que vayan y lo chequen chequen el precio y como está la movida refaccionar ya Mario es una muy buena opción precios bastante económicos, accesibles y además el tiempo de entrega es bastante efectivo por mi parte no les digo más mis niños y espero que estén muy bien si les gustó este video dale like, compártelo y suscríbete al canal si es la primera vez que lo haces mientras tanto recuerda yo soy Pancho Ru y nos vemos hasta el próximo video bye perro de abas chau chau